Música Bueno, muchas gracias por acompañarnos esta noche, una noche muy especial para nosotros, es la combinación de un sueño de muchos años, y es poner en lanzamiento esta primera premiación al Premio Nacional de la Investigación Don César A. Jiménez Hernández. La Fundación Feltrex nace en el 2009 y viene a aportar al peldaño más importante para transformar una nación, que es la educación. Por esto nos sentimos sumamente orgullosos de poder contar con este premio a la investigación, donde podemos reducir en esta ocasión la muerte materno-infantil. Contamos con el apoyo de galenos muy destacados, maestros en la República Dominicana, de figuras y de residentes que han fajado, cosechando sus sueños para poder hoy celebrar esta premiación. Música 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 Música